Capturados tres jóvenes en San Judas, dos quebradas y el plumón, principales expendedores de droga en estos sectores. Aeropuerto Matecaña a un paso de licitar la Alianza Público-Privada. Instituto de Tránsito Municipal comenzó a eliminar zonas azules en Pereira. 1.157 policías garantizarán la seguridad electoral para este domingo en el área metropolitana. Colectivo Prisma denunció saboteo a mural que hicieron hace cinco meses. Quedaría reflejado intolerancia a este sector. Masivo acompañamiento durante cierre de campaña al candidato a la diomedes toro. Movimiento mira firme con Sigifredo Salazar. Hoy en La Campana. Por decisión judicial suspendida y postergada la elección del nuevo director general de la cárcel. Y en deportes. Independiente de Santa Fe se jugará sus cartas en un torneo internacional. Hablamos de la Copa Sudamericana y en el día de mañana enfrentará al Independiente de Argentina. Hablamos de la Copa Sudamericana y en el día de mañana enfrentará a la